Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy pues vamos a jugar el desafío en mi cuenta pequeña Lo iba a jugar en la grande con randoms también Pero lo que pasa que como en la grande tengo todo maxiado y no me puede salir nada Pues es en plan, si lo gano, la recompensa de la mega caja no me va a servir para nada Pero en la cuenta pequeña, como me faltan varios brawlers Y la mega caja sí que va a servir de algo Pues es un poco en plan, voy a jugarlo aquí y si lo gano al menos Hay la posibilidad de que me salga algo y está mejor, ¿no? O sea, por si acaso sale algo, va a quedar mejor para el video En fin, que tenemos, bueno tenemos el nuevo gadget Yo voy a comprar esto, aunque a lo mejor debería guardarme el oro para subir algún brawler que el otro al 9 Pero me interesa más conseguir los brawlers que otra cosa que subir los brawlers de nivel, la verdad Así que voy a ir a esta caja gratis por sale algo en la punta este roof Y un poquito más, pues vamos a jugar el desafío, sí, ir muy rápidamente Porque, bueno, otra caja, no lo que sé Sí, cuela, cuela Vamos a jugar el desafío y vamos a ver si tenemos suerte para ganarlo Y con ello desbloquear la mega caja, ¿vale? Voy a ponerme Stu, que Stu no es un mal brawler Incluso me voy a poner lo del dash largo No por nada, sino por el tema de intentar llegar a la pelota por si se nos complica Y poco más, no sé lo que me llevará a jugar y ganar el desafío Espero que poco tiempo, pero a ver He jugado últimamente mucho polybrawl Lo que sí que no he jugado prácticamente nada es Basketbrawl, pero bueno, yo creo que se puede ganar O sea, no hay por qué diferenciar El Colt este tiene minta de ser el típico Colt que se mueve de última si no me fío de nada Vale, perfecto Vamos para allá A ver si podemos hacer algo Voy a romper esto Que no sé por qué me tiré el gadget, la verdad, siendo sincero Pero bueno Calma y se acabó Vale, es que, ¿no veis? Gale también es un muy buen pick Que no he caído, en verdad Como es la primera vez que estoy jugando en el día de hoy Ojo Ojo el primo Muy bien, el primo Oye, me van a tocar random buenos Esto es muy bueno, ¿eh? O sea, si me tocan random buenos A ver, me va a devolver la pelota Me van a querer ir Cuidado que me quedo 56 de vida Cuidado, ¿eh? A las malas y la pelota que hay por la izquierda No me tengo por qué preocupar Voy a intentar ponerla Aquí abajo derecha Cuidado Vale, perfecto No sé si la he dado yo o si la ha dado el primo Me gustaría también romper con el gadget parte de mi campo Por el tema de decirla Uy, el primo, qué bien lo ha hecho Lo ha hecho muy bien el primo, la verdad Voy a ponerla aquí, a la izquierda Si no, no molesta el gate Va a llegar la rosa, ¿eh? Pero bueno, le ha hecho muchísimo daño Lo que metes tú Menuda barbaridad A ver si puedo darle Ahí, arriba a la izquierda Que les moleste Voy a romper esto por aquí también Va a poder avanzar Vale, hemos metido a punto Oye, pues mira, al final la coloca bien Primera partida que ganamos Perfecto Incluso tengo misión de ganar en Molly Brawl Que no me acordaba ni siquiera Así que, bien Y vamos a ver si Consiguimos avanzar Bueno, los puntos estrellas también vienen bien en esta cuenta Por el tema de que creo que Hay cajas para comprar también por puntos estelares, ¿no? Pues ahora las abrimos Vale un poco Ahora las abriremos también Y a ver si conseguimos algo con esta cuenta Que me rente En plan, un Brawler Creo que me puede salir Grif Porque es épico Este es el Brawler más fácil de conseguir por ahora Tengo por ahí un Un cromático también, la verdad Pero Creo que Lo más probable es que me salga Grif Antes que otro Brawler Porque el cromático está Buzz Que bueno, Buzz ahora mismo es como Legendario Tiene la calidad de legendario Confío en el crow, por favor Confío en el crow, ¿vale? Confío en el crow Confío en él Vale Le va a golpear Pero devuelve la pelota Que es lo importante Yo por si acaso Voy a romper esto Por si nos cae la pelota Por aquí Que no nos moleste demasiado, ¿vale? Vale, matamos a la Jesse El crow que está ahí preparado Perfecto Me parece perfectísimo Y vamos a intentar ganar A ver si llegamos Bueno, ese no lo consigo matar Si lo consigo matar ahora Estaría bien Aunque un poquito más tarde Hubiese estado mejor Por el tema de De que Así ya no reaparece Para devolver la pelota Pero bueno No pasa nada A ver, cuidado con esto Coro, confío en ti, ¿eh? No, 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 no Lo han reventado Es que se queda parado Pero es que ni siquiera ataca Está en plan Solo se queda devolver la pelota No le veo Ni atacar Entonces como que A menos podría disparar también Un poquito de básicos O no quedarse tan parado Y buscar Aunque sea el El hacer daño O ir un poco más ofensivo Pero bueno Él Tiene el oficio De devolver las pelotas Así que a ver Qué tal A ver si ganamos Por ahora 0-1 Yo creo que sí podemos ganar Pero Se nos va a complicar Yo tengo que hacer Muchísimo daño aquí Cuidado Cuidado Vale, bien La devuelve Matamos a este Frank muerto La Jessy no me da tiempo A matarla Ni de coña Pero la podemos matar ahora A ver La devuelven No, mis compañeros Confío en ellos Vale El Dina creo que lo puedo matar Antes de que llegue la pelota No Vale El Frank perfecto Nos rompe los muros A mí me viene muy bien Que nos lo rompa Y el Crow Lo he dicho El Crow es el que se encarga De devolver las pelotas O sea Le da igual todo lo demás Él con devolver la pelota Es feliz Vale Cole Que se quita de en medio Esos dos Muy buena Voy a tirar esto Para aquí Simplemente para Devolver la pelota Y que empecemos ya Con esa ventaja La Cole La Cole A la ulti Al Frank Se ha comido hasta la ulti Del Dina Es que ahí lo ha hecho Un poquito mal Atacar Para defender a nuestro Crow Buah Creo que el Crow Tiene muy poca vida Y se nos complica Pero muchísimo Se nos complica muchísimo Vale El Crow está ahí Pero es que míralo En plan Ha tenido la posibilidad De lanzarlo Aunque sea un básico A la Jesse Y como por hacerlo No lo ha hecho Como que le cuesta Mira El Abrimo está En la parte de la pelota Pero no se molesta En intentar asomarse Para dispararle al Dynamite En lo que tarda En llegar la pelota Y eso No, no, no Él Se queda donde la pelota Y ya está Pues No sé Supongo que te estará Bajito de copas O algo No tengo ni idea Pero claro ¿Y aquí qué hago ahora? La devuelvo Llegarán No han llegado Qué buena Got es tú Got es tú Perfecto Pues ganamos Quinta victoria En Volley Brawl Y si ganamos la siguiente Ya más que perfecto Porque me da una caja grande Y me rentaría muchísimo A ver Voy a abrir Mega caja Mala caja gratis de antes Mala caja del pase Tal Voy a abrir un montón de cosas Vamos a empezar con el ataque A lo mejor Este gadget No está tan bien tirado Pero sí que nos da La ventaja Ahora si atacamos Y eso Yo creo que podemos liarla Ay El Skull no va a dar tiempo Pero bueno Se lo va a cargar finalmente Y va a volver la pelota Está muy bien Lo que ha hecho El Skull La verdad Tenemos aquí los pines De los desafíos Y tendría que encargarme En romper mi Mi campo Pero bueno Ojo Ojo Si matas en Aldina Guau Ahora sí me tengo que encargar De romper esto Por si acaso Más por seguridad Porque no me fío De mis compañeros ¿Vale? Vale Buena ulti del Skull La verdad No vamos a conseguir matar eso Voy a intentar colocarla Aquí abajo A la izquierda Así Perfecto Que tengan que venir A por la pelota Que vengan Guau Lo malo que llegan Es que lo malo que llegan Voy a intentar colocarla Ahora abajo a la derecha A ver si llega Aunque bueno Están tan a la izquierda Espero que no va a llegar A ningún sitio Pero bueno Vale Skull la va a devolver Perfecto A ver que el premio De la recompensa Tampoco es que sea una cosa Muy exagerada No Qué mal lo he hecho yo Por Dios Supongo que el Dinamaic Habrá deducido Que le iba a rushear Y me ha tirado la ulti ahí Yo me la he comido Pero vamos En la boca Me la he llevado Vale Cuidado por si me viene Porque esta me podía reventar Pero le hemos matado Otra vez me como la ulti Del Dinamaic Tío Qué timing En plan No veo que me la va a tirar Y cuando ya quiero llegar Ya me la estoy comiendo Este 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 Se ha comido los muros De esos Cuatro veces Lo he visto ahí girar Que no Que no iba Guau yo la lia mucho Con el Dinamaic Tío Tenía que estar más pendiente Y nuestro Squig Creo que se acaba de rendir Ha dicho Me he cansado No quiero jugar más Vale Tío Tío Squig juega Es un bot Es un bot De Squig Vale Es un bot Y el El rico va a defenderlo Yo voy a atacar En plan Si uno se encarga de pillar la pelota No tenemos por qué estar todos ahí Es más Creo que debemos de ganar Llevan un thrower Tío Llevan un thrower Y Vale La va a volver el rico Confío en él Llevan un thrower Y llevan un tanque Que prácticamente No deberían de por qué hacernos nada Mira Esta pelota va a caer Vale El dinamite no llega Perfecto 1-1 Tenemos que ganar esta partida Tenemos que ganarla Si o si Porque vamos Se nos va a liar Yo quiero ganarla Es que quiero ganarla También es verdad Que para jugar con random Pues bueno Te la jugas un poco a eso Vale Hemos ganado Perfecto Ah Que los combos no sean los mejores Pero bueno Yo tengo que ir con el brawler Más fuerte posible Reclamamos La caja grande No me va a salir nada Solamente puntitos de Stu Y aquí hemos desbloqueado Que recompensa Otra caja grande Pues la abrimos Voy a dejar la caja grande De lo otro para el final Y tenemos este mapa De balón brawl Este mapa de balón brawl Va bien rico Me gustaría pasármelo bien Con rico la verdad Un rico bien jugado En este mapa Puede reventar Me lo voy a poner Simplemente por Por pasármelo bien Y además Que con el nuevo gadget También está rotillo Incluso Sandy También podría estar muy guay Que son ahora Como los tres brawlers Más rotos Rico no tanto Pero Stu y Sandy Si que son Dos brawlers Que están ahí Muy 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 fuertes También teniendo en cuenta El primo un poquito ¿Vale? Los nuevos gadgets Han hecho un destrozo En el juego Increíble Pero bueno Bueno Nuestros compañeros Quizás no parecen tan buenos Pero Nosotros podemos hacer Algo Podemos hacer Aunque sea Algo Solo un poquito Vale Vale Su Frank Tampoco Que parezca muy bueno En plan Esas ultis Que está desperdiciando Siendo un Frank Que cuesta mucho Sacar una ulti Creo que no es lo mejor La verdad A ver si podemos Tirar aquí Una buena ulti Le damos al Dina Este se me va a querer lanzar Llegamos la pelota La dejamos de él Y viene por mí Bueno Vale Muy bien Edgar Mátatelo Os pasa a veces A mí me pasa a veces Que cuando estoy grabando Un vídeo O es un directo O algo Confundo algunos nombres No acaso he hecho Pero confundo algunos nombres Porque es en plan O han salido En una época Muy parecida O tiene una apariencia O algún tipo de nombre Que me hace confundirlos Bastante Entonces me pasa a veces Con Stu y Edgar No sé por qué O con Selly Y Jesse También me pasa a veces Y no sé por qué me pasa Pero me suele pasar Vale A ver si lo marca esta Por favor Dime que sí Por favor Lo ha fallado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Te lo perdono Vale El Edgar se tira la pedazo Ulti esa Si no lo marca Me retiro del Por favor Por favor Erais dos contra uno Con mediros a la portería Lo marcabais Bueno menos mal Que yo soy God rico En los desafíos Ahora en ladder Soy una mierda En ladder Soy mierda rico Vale Vale A ver si podemos Hacer el último daño aquí Otra ulti por aquí Vale Perfecto Otra ulti por ahí Que no le va a dar al Dina Bueno Se la ha dado Ojo Ojo Voy a tirar el gallet este Que me cure un poquito Por favor Va a hacer un trick Eso encima Y se lo paran Tío Vais de buenos Si soy malísimo Marcarlo Bien Estoy aquí yo En modo God rico Para intentar ganar Y ahora están aquí vacilando Con los trick shots Y demás No, no Así no se juega Ojo la ulti No le de al primo Pero ahora se lo voy a matar Vale Perfecto Y el Frank Que está muy poquita vida Lo matamos Voy a tirarme esto Para poder curarme Por si me da una dinamita Y lo marcamos Bien Primera victoria En Ballon Brawl Perfecto He hecho 84.000 de daño En una sola partida O sea Una misión Que creo que te dan 500 fichas Que es como para hacerla En 3, 4, 5, 6 partidas Me he hecho la mitad En una También es verdad Que lo he dicho Los rivales Tampoco que fuesen Aquí Muy, muy, muy Muy bueno Bueno, llevan Sandy Cuidado con el combo de estos Que no es un combo Malito Es un combo Aceptable Nosotros también llevamos Stu Hay que tener en cuenta eso Pero cuidado Vale Me va a morir Me va a morir O lo caminas el bot Dime que sale un compañero En la portería No, no le da tiempo Ay, nosotros te engañamos Sandy Y ambos es tu Sandy Oye, pues diríamos de ganar Pero yo, eh Simplemente por el combo Yo creo que diríamos de ganar A ver si podemos hacer algo por aquí Le doy a esos Los reviento A ver si puedo darle con esta ulti No mucho Y la pelota Pues hay que subirla, ¿vale? La pelota hay que subirla Vale, cuidado con su Sandy Me puedo tirar el gadget nuevo A ver Lo marcamos Perfecto Bien Lo pilla el Stu Porque no se fiaba de mi tiro Por si acaso Pero lo marcamos con lo importante Así que muy bien Tiramos Doble ulti por el tiro así Que es gadget de A ver Quiero tirar un gadget Por favor Aquí, eso Para curarme del todo Cuidado con el Ostras Me van a matar Ha tirado Mira que no suele funcionar Pero ha tirado El gadget del Bo Que lleva el Bo Bueno, va a ser gol, ¿no? Eran dos contra uno Contra el Ken La pelota ahí Había tirado el gadget, ¿no? Para destruir las minas Y yo sinceramente No voy a mentir No me ha fijado En que punto me han caído las minas De verdad No lo he visto Ni me he fijado Pero bueno, hemos ganado Vamos a dar la siguiente partida Yo quiero ir rápido No quiero que se alargue mucho el vídeo Así que Cuanto más rápido mejor No me importa lo que desbloquee Ya lo veremos después Cuando terminen las partidas Y luego toca Basket Brawl Que veremos a ver Eso es otra historia, ¿vale? Y ahora para Basket Brawl No sé yo cuál va a ser Los mejores Brawlers Así que para Para esto Para 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 Voli Brawl Lo mejor Sí que podría ser Eh Gale Por el tema del gadget nuevo y demás Que hace mucho Cuidado Vale Mal oso Por parte de Lanita Aquí con los rebotes Lo jugamos muy bien Si lo marca mi rayo Y yo creo que Podríamos ganar, ¿eh? O sea Si lo juegan así De mal Yo creo que podemos ganar Bueno, cuidado con este Cuidado A ver Vale Nos curamos por completo Y Lanita esta que tiene que ir por aquí Vamos a tener un poquito de daño, ¿no? Buah, el Frank Que ha fallado toda la ulti Mmm No sé yo Vale La Lanita me deja A un toquecito Viene el Edgar Se nos complica esta partida, ¿eh? Llevamos un Mortich Un Frank Y el Frank Que lo veo con carencias No sé yo Se tira un gadget ahora ¿Ese gadget para qué? No lo entiendo No entiendo A qué están jugando Mis compañeros De verdad No lo entiendo En serio Guapo Yo creo que esta la perdemos, ¿eh? O sea, creo que esta Muy poco hay que hacer O sea Se pierde Cuidado Voy a intentar ayudar Buena ulti del Frank Hay que decirlo Muy buena ulti Guau, pero Lanita tiene Lo de curarse con el oso Y... Pues no ha muerto Porque la ulti era buenísima Sinceramente Vale Le he dado muchísimas balas Al Stu Eso es bueno Pero a ver ¿Qué hacemos ahora? Este a nada Este está a nada de vida ¿Vale? Lo matamos Dime que lo marco, por favor No sé si lo voy a poder marcar, ¿eh? Buah, me lo ha parado Era muy buen tiro, ¿eh? Lo ajusto lo máximo posible Me espera incluso el tiempo posible Y estoy muy poca vida Tengo que curarme Buah, el monstruo es comiéndose las paredes Esta partida es imposible de ganar, ¿eh? Yo creo que estoy haciendo lo máximo posible Pero... Eh... La veo imposible de ganar Pero imposible Vale, conseguimos matar a Lanita Con ayuda del Mortis un poquito A ver Guau, y aquí un Edgar, tío Es que claro A mí era su nomás en counter Buah, 600 de vida 15 segundos El pase para el Edgar Portería medio vacía La ulti El Frank que le da al Edgar Eso es muy bueno Buah, bueno, no sé yo, ¿eh? No sé yo No sé yo Buah, la ulti El Frank ha ido para afuera, ¿eh? O sea Ganemos o no Que ya lo dudo Creo que ya lo que he hecho yo Tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito Porque era muy difícil Ganar esta partida Lo que no quiero Ni siquiera es un empate Buah Buah, buen stun por parte de Lanita Bueno, matamos a Luso Para que el Mortis siga vivo Y a ver qué podemos hacer En esto se ha tirado Incluso un gadget ahí Por tirarlo ya Porque no puede romper nada Buah, tengo que intentar darle a alguien Ojo Muy buena Vale Mortis tiene su ulti Márcala Por favor Márcala Márcala Hemos ganado Hemos ganado Perfecto Buf Pues creo que vamos al tercer modo de juego Y al último Que es Brawloncesto Basket Brawl Lo que sea No sé qué Brawlol ponerme Sinceramente No sé cuál es el mejor que va aquí La verdad En plan Lo jugué poco Y casi nada Pero creo que el primo Iba muy bien Por el tema de las ultis Y demás No has visto el mapa Voy a colocármelo Y si veo el mapa ahora Lo mismo me lo pienso Aunque esto tampoco va tan mal Pero creo que me voy a poner el primo ¿Vale? Me voy a poner incluso lo de velocidad Porque la velocidad no puede dar muchísimo Y esto para robar la pelota Meteorito Yo creo que esto para robar la pelota mejor ¿Vale? Si lo ganamos bien Y si no Pues no bien Mal Será mal Pero vamos a intentarlo Ellos llevan Frank Rosa Es tú y nosotros Frank Primo Darryl Oye hasta que van el mejor Voy a matar a esta A ver si puedo hacer algo A ver A ver si puedo matar a este Dime que lo marcas por favor Yo he perdido una ulti Pero lo hemos marcado Vale Lo importante es lo primero ¿Vale? Ya está Así que No, 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 no No se ha pillado No se ha pillado No se ha pillado One, siento una ulti Rápido Vale, lo mato Ojo nuestro Frank Tirad las pelotas Márcalo Por favor Qué grande Nos falta un punto, ¿no? Pues yo creo que ganamos, eh Qué buena Qué buena Guau, me ha pillado Tenía que haber hecho algún autopase o algo Porque me ha pillado Guau Nuestro Frank está jugando muy bien, eh Poca broma Las ultis y todo lo que está tirando A ver, espérate Cuidado Cuidado que se nos va A ver Guau Qué mal Por mi parte, eh Ahí lo he subido muy mal Por el tema De que tenía El inmune El stun No he podido saber Matarlo Nuestro Frank Ha pillado Otro Frank Qué locura En serio Está pillándolo todo A ver si pudiésemos Nos falta un gol Igualmente Bueno, un gol Una canasta Ahí está Ganamos Perfecto Perfectísimo Dos victorias Para ganar el desafío con random Si por ahora no he perdido ninguna, ¿no? A ver, no me ha gustado tampoco el pick de Primo aquí En plan, pensaba que a lo mejor Primo iba a ir un poco mal Pero a ver Si van viendo el combo que van los rivales Tampoco es que fuese tan malo Guau, me acaba de tocar contra el Frank Iba antes en mi equipo que lo ha jugado bien O sea, me ha gustado como lo ha jugado antes, de verdad En serio A ver si lo puedo matar Tiro la ulti, le doy a los dos Vale Tengo otra ulti que le ha tirado a nada Y el Frank del equipo rival, pues se pilla a los dos Y no creo que la falle porque antes ha tirado muy bien Ha disparado muy bien y no creo que lo falle ahora, sinceramente Lo ha hecho muy bien Buah Pues creo que no van a ganar por su Frank O me encargo yo de matarlo O no ganan ¿Vale? Me ha reventado el Frank Son muy buenos Pero necesito que Que mis compañeros hagan algo Por favor Vale, el Primo parece que la va a fallar Son muy buenos Al menos tienen un handicap ahí de De que ese es malo Y les va a molestar la partida Yo acabo de fallar una ulti Que me obliga a tirar un gadget Y su Jessica en la torreta Que no para de tirar gadgets y de todo Se me la pasa el rosa Que buen pase No voy a llegar Buah, me ha tirado el gadget del Que cabrones Que bien lo están haciendo De verdad, están haciendo muy bien Me ha tirado el gadget del Primo Para que no pudiese marcar la pelota Lo va a marcar Lo va a marcar Dos puntos Vamos a perder Esta se pierde, eh No confío en la remontada Ni de coña Pero si es que el Frank Su Frank Está pillando todo el rato A mis compañeros A los dos todo el rato Esto ya no es culpa De que el Frank rival sea bueno Que también lo ha jugado muy bien Es culpa de que mis compañeros Son tontos Buah A ver si puedo irse Aguantar un poco Aunque sea Lo va a marcar El Frank del equipo rival Está jugando muy bien Era el Frank que iba antes En mi equipo Pero que rabia, tío Mis compañeros Que se han comido las ultis No lo han visto venir 14.000 Y mil Mil copas Agarre, vámonos Pues vaya A ver si pudiésemos ganar Las dos partidas rápidas Que quedan Y ojalá saliese El Frank en mi equipo De verdad, ojalá Vale Por ahora Mis compañeros han tardado Un poquito en moverse Eso no es bueno De mi van a reventar Un poquito me revientan, eh Vale Todo mi equipo muerto Está bien Así como para empezar Está bien Yo mi ulti Ha sido mejor que ninguna No he tirado ninguna mejor Ulti toda mi vida De verdad Estoy fallando en unas ultis Con el primo Creo que a veces me reventa incluso Voy a ir rico con ese gadget ¿Sabes? Vale Menos mal que soy ese Tío Qué mal timing tengo De verdad Vale Esta sí Esta sí Vale Y la Selly con la ulti Apuntándola desde la base Por favor Dime que lo marcas al menos Por favor No Yo creo que la Selly Es un Es una cuenta que se ha creado hace poco Y solamente tiene a Selly Y está jugando Por jugarle ¿Verdad? Por jugar el desafío En plan Porque le apetece Pero yo que sé Me raya mucho Al super cepillar esto Tengo que marcarlo A ver Lo marcaré No lo sigo En lo que cae la pelota Yo sigo atacando Pues no No lo he marcado Lo he fallado Buah Con lo rápido que se puede ganar En este modo de juego Porque Si marcas un triple Y marcas un doble Va a ser gol ¿Verdad? Bueno Gol Es canasta Perdóname si digo gol Que estoy más acostumbrado A ver el fútbol Que el caballoncesto Rico por favor Defiéndelo Lo marca Lo falla Menos mal que somos todos malísimos Menos mal que somos todos malísimos Porque si no Ojo a la Selly Vale A ver si puedo marcarlo yo ahora Bueno viene el primo El primo con el gadget Cuidado A ver Me van a defender a mi ¿No? Vale Cuidado Lo cargo No puedo No puedo Tengo que pasar la pelota No podía Dios Se va a hacer esto interminable Va a durar una barbaridad No puedo No hay forma No hay manera A ver Dios Que va imposible El rico por lo menos No he dicho nada de él Pero Dentro de lo que cabe Está bien Está muy bien La Selly no No está tan bien La Selly no Sinceramente La Selly no A ver No puedo No puedo lanzar la ulti Es que quiero ir rápido Y las presas no son buenas Y vamos 0-0 Encima Faltan 20 segundos A ver si pudiese Hacer Algo La velocidad Es mi momento No puedo fallarla La marco Dime que la marco Por favor No me jodas Eso iba adentro Me han robado Si eso iba adentro Bueno Hemos perdido No 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 Me han robado Lo he tirado Incluso Teniendo en cuenta El movimiento De la pelota Que digo vale Va la canasta Para acá Para tío Para acá Para que caiga justo En el mismo movimiento Y todo Pues vaya robo tío Podría ir ya Ahora mismo 2-0 En plan En Basketball Y si ganamos esta Ganar Pero no Está complicado No puedo El Frank Vale El Rico está bien El Primo Gasta un gadget También está bien Todo muy bien por ahora Pero complicado 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 por ahora Vale Le doy a los dos Buena Lo va a marcar El Primo Tío En el momento En el que dejo A uno de ellos Solo Y me encargo De los otros dos No sé cómo lo hacen Pero lo marcan Es como que me tengo Que encargar De los tres O perdemos Cuando lo entiendo Dime que entra Por favor Dime que entra Vale 2 puntos Ha sido triple Yo me siento Muy robado En este modo De juego Siento que me roban Demasiado Yo creo que me están robando En serio Vale A ver Por ahora Empate La Selly Que se puede cargar Al Primo Pero no No parece muy buena La Selly Tengo que dar Cuidado A ver A ver Tengo que marcarla Por favor No puedo Frank la ulti Le va a dar Si la he dado Que buena Eso si es muy buena Perfecto A ver si puedo lanzarme Por el Primo Le da perfecto Vale Buah No llego El rico suyo De verdad Está haciendo muchísimo Creo que vamos a perder Sinceramente Lo marca Y lo marca Super limpia Joder Es que también Cuesta más hacer eso Buah Tengo que sacarla No me queda otra Hemos perdido Hemos perdido Yo aquí he perdido Mucho tiempo En reaccionar Y todo Están solos Hemos perdido Pues he perdido El desafío al final Perdiendo las 3 últimas En Basket Brawl Que me parece muy triste Pero bueno No voy a comprar más intentos Si hombre Puedo una media caja Si hombre Yo no compro Y además tengo que ganar las 3 Nada, nada, nada Pues tengo 2 media cajas Para abrir Y 2 cajas grandes Así que vamos a abrirla A ver si nos sale algo Un objeto Por ahora nada Puede salirnos gadgets Y habilidades estelares Que por ahora Tiene pinta de que no van a salir Pero que rabia Haber perdido En la última fase A ver 2 objetos Lo dicho Me podía tocar Grif Sinceramente Porque es un Brawler épico Es fácil de conseguir Por el tema de que La rareza No es un Brawler mítico No es legendario Vale Pero ya no creo que nos salga nada más Ahora nos saldrán puntos de Coronel Y puntos de Grif Vale Bueno, a ver Al menos desbloqueamos un nuevo Brawler Que está muy bien Pero lo dicho Nos queda León Nos queda Squeak Nos queda Amber Nos queda Sandy Legendarios y míticos Bell creo que es mítico Buzz es legendario Son cromáticos Pero tienen la rareza De eso Vale Así que bueno Que se le va a hacer Dentro de lo posible Dentro de lo que hemos conseguido Pues está muy bien Así que nada Hasta aquí el vídeo Muchísimas gracias a todos por verlo Me da rabia haber perdido En Basket Brawl La verdad Pero es que de verdad Mis compañeros no los veían muy buenos 1700 copas 7000 copas Tened en cuenta que en mi cuenta principal 6000 copas En mi cuenta principal Tengo 42.000 O sea Yo aunque tenga 16.000 en esta cuenta Pues No tengo el nivel de una persona 16.000 copas Pero bueno Que es lo dicho Al menos desbloqueamos a Grif Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos luego más tarde en directo en Twitch Y mañana pues por aquí con más Vale Así que nada Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Adiós